Arranca en 3, 2, 1... Calle 7 Arranca señoras y señores, la última competencia de la tarde Son 300 puntos los que están en el juego Ross sale adelante en la carrera precisa Sol por parte del equipo amarillo campanada Sale modelo Una alineación bastante efectiva Por parte del equipo rojo para iniciar Pero Gustavo recorta Vaya velocidad Que le imprime por acá El competidor de la fiebre amarilla Para acercar a su equipo Importante lo que acaba de hacer Gustavo Y esto está parejo Catiana, tiene pañuelo Viene de vuelta Zahiri por parte del equipo amarillo Se estrella por allá con la estructura Y lo aprovecha Catiana para llegar a la campana Hacer el relevo con Timas Pero del lado amarillo sale ahora Brian A tratar de recortarle al competidor Escarlata Que ya está con el pañuelo y viene de vuelta Mónica Lee espera en la campana Mientras que su contraparte Por parte del equipo amarillo será Zori Campanada roja Ya tienen 4 Empata el marcador Brian Sale Zori a toda velocidad Pero cuando los competidores se estrellan Con la estructura Pierden segundos valiosos En donde pueden o tienen que bajar la velocidad Que están llevando Y lo importante acá es cuidar precisamente Que el cubo no se vaya estrellando Con la estructura Ross ahora con el pañuelo Un minuto y medio ya de competencia Sol avanza Se estrella con todo Viene la campanada por parte del equipo rojo Modelo sale a toda velocidad Gustavo con la campanada A ver si logra hacerlo nuevamente Rápido como pudo Aportarle al equipo amarillo la vuelta anterior Pero ya Modelo da la campanada Katiana sale entonces a toda velocidad Buena la competencia Pero sigue el equipo amarillo Teniendo dificultades Daniel no pinta bien La tarde de competencia Pero la esperanza lo único que se pierde Rendirse no es una opción Y vamos a ver si ocurre algo Porque el equipo rojo saca media vuelta de ventaja Bueno Sería que el tercer día marco Siendo barrido Si no me equivoco Esto si sería ya De preocuparse El equipo amarillo Teniendo no solo perdiendo Sino teniendo tantas barridas Y estos errores que se ven en Bryan También se dan ¿Por qué? Por la desesperación Desesperación La desesperación Que se da entre los equipos Entre los competidores experimentados Por tratar de recordar Yo les quiero dar una información importantísima A los amantes del fútbol Fútbol, fútbol, goles, goles Esta noche a las 8 Copa América ¿Quiénes se ven las caras? Se ven las caras México versus Venezuela Usted lo va a ver A las 8 de la noche Por RPC ¿Con quién más? Con el gran Miguel Ramón El señor Samudio Ahí está Usted no se lo pierda La Copa América Usted solamente la va a vivir Por el Con los mejores Ahí está Ya lo saben Nos metemos de vuelta Por acá en la película Cuando ya pasaron 12 campanadas Y hay media vuelta De ventaja A favor Del equipo Escarlata Que necesita El equipo Amarillo Hacer algo Pero rápido Y también esperar Equivocaciones Del equipo Escarlata Para poder volver A la competencia En algún momento Le hago la pregunta Demi Usted estando en competencia ¿Vivió algún tipo de crisis Donde no salían las cosas bien Con el equipo rojo En el cual usted representó En su momento? Yo creo que sí Daniel Creo que todos los equipos Pasan por estas crisis En cada temporada Pero lo importante Es saber salir de ellas Acá el equipo amarillo Tiene que buscar la fórmula ¿Cuál es? No sabemos Ellos tienen que encontrarla Porque les ha tocado duro Al iniciar la temporada Con casi todos sus competidores Con lesiones De hecho Hoy De ya terminar la competencia Y perder como se está viendo De momento El único que falta Por camiseta negra Es el señor Gustavo Así que sería una nominación Casi que toda amarilla Daniel Y es más Y hablando de Gustavo Imagínate que para los novatos Quedaría una pendiente Porque los novatos Están todos nominados O sea Guardarían Una nominación todavía Para el próximo ciclo Así que Va a ser interesante Que pase La tarde de hoy ¿Qué quiere que yo haga Señor modelo? Acompáñame en mi pasada Que me quiero desahogar Pero en su pasada Ah Quiere que yo vaya al lado De usted Por eso que la gente dice Que el señor Domínguez Pues se presta Para las payasadas Del señor modelo Usted Yo lo he leído En las redes sociales No creas Como dice Paola Yo sé leer Ay Bueno Ahí está Y un día Y un día No se preocupe Vamos a tratar De leer su comentario Usted no se preocupe Yo A veces en la noche Cuando no tengo sueño Me pongo a leerlo Y a veces le respondo A veces no Lo cierto Es que el señor modelo Quiere que lo acompañe Vamos a acompañarlo Vamos a cumplirle Ah pero ¿Qué pasó? Ay No te creas Yo le tengo Me haga bastante cariño Yo quisiera que yo le hiciera Yo no voy a correr con usted Señor modelo Yo quiero que ellos le metan Ellos son buenos Mientame que me gusta Bueno Por acá el señor modelo Haciendo prácticamente mofa De lo que es el equipo amarillo De que siempre Que puede ir con tranquilidad Con mucha frialdad Sin mucho complejo Señor modelo O sea que mira Yo te voy a decir algo Así como yo amo a los rojos Y esto es para todas las fanáticas amarillas Yo quiero al equipo amarillo ¿Por qué? Porque sin ellos Nosotros no somos los que somos Dentro del campo de batalla Entonces Uno necesita Un equipo amarillo aguerrido Un equipo amarillo Que te complique las cosas Para poder uno Saca la mejor versión de uno Si no Bueno ¿Qué va a pasar Señor Marco Con el equipo amarillo? En un futuro Será reestructurado Polarán cabezas Y se están ¿Cuál serán esas nuevas reglas? Señoras y señores Demi Repita por favor Cuando déjeme Porque estamos entrando En el último minuto De la competencia ¿Usted escuchó lo que dijeron Por el apuntador? Yo escuché Marco Pero adivinen Vamos a decirlo en el streaming Si ustedes quieren saber Que dice la voz de la conciencia Porque tú sabes que aquí en Calle 7 Puede pasar de todo Daniel Tiene que irse para el streaming De momento Ay, ay, ay Y ya el equipo amarillo prácticamente rendido Ya modelo Mira Llega Se amarra los botines Si Se amarra los botines Dice Con calma Mira los rivales Llega por allá ¡Epa! Cuando Gustavillo viene de regreso Menos de 20 segundos Para que esto finalice Y Sinceramente Va a haber que hacer Una reestructuración En el equipo amarillo Porque hay una crisis Fuerte Ya No habría ni que hacer nominación Porque de manera automática El señor Gustavinho Pasa A Los Nominados ¡Victoria! ¡Para el equipo rojo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!